Hola a todos, soy Focus181 y aquí estamos otra vez con el Road to Especialista. La vez anterior lo hemos probado sin coger banderas, pero ahora lo vamos a intentar cogiendo banderas y tal. Es sacarnos las ranchas especialista con esta clase que veis. Y a ver, vamos a ver. Así ha de ser más fácil y podremos ir haciendo Road to Especialista con diferentes clases y será más a menos. Madre mía. Míralo, 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 está aquí, está aquí dentro. Bien, bien. Los Ws estos, tío. Míralo, míralo. Voy a pillar. ¡No! ¡Qué gay! Están con inserción ahí las escaleras. Vale, yo ya tengo uno. ¡Qué guarrazo, tío! ¿Dónde va? Madre mía, te tendría que haber cogido y acuchillado. Ah, ah, vale. Vale, vale, este sale, este sale, este sale. ¿Será gay, tío? Justo cuando iba a salir me mata uno con asesino con la espalda. Pedazo de Gaylord. ¿Cuántas llevas? Yo ya dos. ¡Madre mía, tío! Bueno, bueno. Sí, sí, buena, buena y me viene el cuarto de golpe. Pero cómete esa, tío. Es que con la conexión... Mira, mira qué conexión que llevan todos, tío. Dan bastante asco. Venga, venga, que aún queda mucha partida, tío. ¿Qué dices? Que encima el pavo se suicida. Qué buena. Polera. Eres mi ídolo. Eres mi ídolo, tío. Tío, que me expliquen cómo atraviesan un escudo antiestupios, tío. Que me lo expliquen. Vale. Es flipante, tío. Es que voy a dejar... ¡Otra, tío! ...para que veáis la tela que es esto. Que hay quien ponga una torreta, una torreta, una torreta, una torreta. Con el helicóptero también se puede, ¿eh? Absolutamente balas. No, esto también. ¿Esto lo para? ¿Esto lo para? Pero... ¿Qué es esto, tío? ¿Qué drama es esto? A ver, a ver. Vamos a ver. ¿Dónde están? Deben estar en B, supongo. Madre mía, ahí se ha hecho una triple. Ah, que es nuestro. Pero... Lo quiero que diga aquí. ¿Qué estáis tocando ya, lo que...? Lo he intocado. Bah. Me lo roban, tío. Tomamos B. Tomamos B. Fave low aliado en camino. Están tirando de todo, ¿eh? Nuestro equipo, tío. Sí, se está inchando. Voy a ir por dentro de las casas, a ver. Madre mía, tío. No te he visto cumple este. No llevo cuchillo de roja visto, tío. Bueno. Bah, voy mejor que antes, tío. Tú vas... Tú vas muy mal, tío, ¿eh? Tú vas muy mal. Sí, sí. Pero es que no los veo. Míralo, el cabeza de pena. Aquí no hay nadie. No, no. Está por aquí abajo, ahora. Joder, no se va a hacer la envolvente. ¡Uf! ¿Qué te he visto? Voy a tomar, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Que le van a... Como me atabies el escudo, tío, es que me lo flipo. Buena. Ah, me falta una paliñadura. ¡Hostia! Detrás, detrás, detrás. Buena, 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 buena. Toma. Ahí, ahí. Muy buena, muy buena. Buenísima. Somos el dúo... Venga, venga. Somos el dúo, ¿eh, tío? Somos a los Juggernaut, tío, aquí, de reconocimiento. Ah, que falta una pa... A mí pa' carriñar, ahora. A mí una pa' lineadura, tío. ¡Uf! Si te lleva... ¡Mua! No pasa nada. No pasa nada. Estamos mejorando. Deja que tome a... Deja que tome a... Por la espalda, tío. ¿Seguro que por la espalda, amigo? Porque voy yo... Y... Por la magnum, ahí, tío. Por la magnum, ahí. Que la otra, la MP412 no va tan bien, ¿eh? Era bastante malilla, tío. Por no decir... La magnum, tío. Aunque... Alcance no... Hace un... No tenga mucho alcance. Tiene un daño, tío, impresionante. Sí, sí. Si lo pillas de cerca, eres... ¡Uf! Asasino. ¡Uf! ¡Asasino! Está pillando el paquete. Está pillando el paquete. Está pillando el paquete. Mátalo, mátalo. Antes de que lo pille. Ah, nos lo han cargado. Voy a tirar el cuchillo ahí a la burulú. A ver, a ver. Se me ha hecho la burulú, pero bueno. Venga, tío. Bueno, si no mueres, no mueras, ¿sabes? No sé qué me han dado. Está abajo, está abajo. Han dado 200 ahí por la cara. Pero... Muy por la cara. ¿Quién le estoy? Madre mía, tío. Madre mía. Pero de lejos... Venga, que me falta uno para la tercera de especialista. ¡Ya! Qué suerte. ¿Sí? ¡Guau, tendrías que verlo! ¡Mira que he empezado mal! ¡Maldita mierda, tío! Llevo 8 asistencias. Soy un pro. Gira, pa' ver el pavo este. Mira, lo sé. ¡Hemos perdido a Charlie! ¡Guau! ¡Qué mierda! Bueno, me da mismo, pero me están dando más puntos por esponja, tío. Soy una esponja humana. Sí, sí. Me dan 100 por cada vez ahí, pim, pam. ¡Uf! Madre mía, tío. Pero luego es cuando estoy llegando. Me llevo a enganchar esta bala al corazón, tío. Vale, vale. No veas el desperdicio que hay ahí. Vamos, todo manchado, tío. Eh, que me muere guapando. Todas las baterías. ¡Guau! No sé en qué al cual ha sido, tío. Le he hecho un gesto, tío. Y la pared está a 3 metros. Y le he dejado un trepnado ahí. ¡Hasta, claro! Venga, que ya tengo línea 1. Vale, vale. Están aquí, están aquí. ¡Uuu! ¡Noooo! Nada, nada, tío. ¿Dónde están? Bueno, da igual, pero... Este Road 2 mola más. Y no como los otros, tío, que... Road 2 de oro. Bueno, ¿y qué? Road 2 de oro hay tantas cosas. Es demasiado largo, tío. Un Road 2 oro. Vale, va por abajo, va por abajo. ¿Por abajo de dónde? ¡No! Se la ha cargado el helicóptero, tío. El Pablo. Mira, mira, hay un avión final. Venga, que no le da ni una bala, vamos. Soy un crack, tío, el, eh. ¡Madre mía! Y de cerca también, ¿no? De cerca es que me vienen por la espalda y no me voy a hacer nada. ¡Coño! Están un poco lejillos, ¿eh? Están un poco lejillos. Vale, y el que veo se lo cargan, tío. Soy... Cristo no es difícil. Soy Dios, tío, con la... Con esta arma ya. Es mi favorito. Ni... Ni cristianismo, ni budismo, ni... Ni ortodixismo, ni... Planderismo. Me acaba de clavar una triple. ¡Qué flipas! Madre mía, aquí ha hecho unas cabecinas al pavo. Y dale con asistencias, tío. Que ya tengo once, que no quiero más. Yo tengo dos, tío. Hostia, tío. Este se ha... Se ha hecho un nombre más guapo. ¡Briyan! ¡Briyan! Toma, hostia. Pues a mí me gusta, tío. ¡Buah! ¡Así es que! ¡Cógeme eso! Ahora me pondré cuchillo, tío. ¡Uy, última baja mía, ahí! ¡Opro! Así es más fácil, yo creo. Pillando banderas de... Sí, sí. Y con asistencias y todo, ya flipas, tío. Pues, bueno. Espero que os haya gustado un Road 2 así nuevo. Más entretenido, aunque no se mate mucho, pero... Es entretenido de hacer y de ver. Y... Y bueno, despídete, a ver. Bueno, ahora cuando acabemos la partida, espera. ¡Claro! Espera un segundo. A ver si... Venga, ahora. Ahora, despídete. Bueno, ya nos veremos. Pues eso. Hasta la próxima. Adiós.